Porque fue el Día de la Obesidad, ¿no es cierto? Sí, el Día Nacional de la Lucha contra la Obesidad, sí. Nacional, nacional. El Nacional, el Internacional es el 12 de noviembre. Ah, bueno, acá pasa todo tan raro. Ahí cerquita. Estena que ya estamos prácticamente. Sí, sí. ¿Hay más obesidad después de los 218 días de confinamiento que estamos? Sí, sí, Marcela, más de la mitad de la población aumentó de peso durante la cuarentena. A ver, se complicaron varias cosas, ¿no? Primero, el aumento de la comida casera, que al principio estuvo bueno, pero eso hizo que comiéramos porciones más grandes. Aumentó el picoteo porque faltan rutinas alimentarias, faltan rutinas en general, porque todo ha cambiado, toda nuestra vida ha cambiado. Entonces, sí. Y la obesidad, bueno, también muchos meses no pudimos salir, con lo cual el sedentarismo también aumentó. No nos movemos, tal cual. Si bien mucha gente empezó a iniciar clases de gimnasia por Zoom, el hecho de mover el cuerpo, no solamente hacer gimnasia, estar en movimiento, tener que ir al mercado, volver, tener que tener a los chicos, volver, es decir, eso que pone la maquinaria en movimiento no existió. Sí, sí, esas cuestiones rutinarias y cotidianas que hacen que estemos en mayor movimiento, que tienen también un impacto en la salud. Uno a veces cree que el movimiento, la actividad física está relacionado solamente con el deporte o con hacer gimnasia. Y no, cualquier movimiento siempre es beneficioso. Todo eso no lo tenemos, hacemos más Zoom, estamos más conectados, por lo tanto, estamos más tiempo sentados. Se sumaron muchos factores y nos hicieron aumentar un montón de peso. En un momento en el que necesitamos tener nuestra salud en óptimas condiciones para poder defendernos de una posible infección por COVID. Sobre todo teniendo en cuenta que la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo para el COVID. Sí, sí, eso fue declarado hace poquito, sí. Sí, sí, la OMS lo declaró como una cosa más de factor de riesgo. Romina, sabemos lo que es la obesidad en los Estados Unidos. ¿Qué incidencia tiene en la Argentina? Y casi 7 de cada 10 personas tienen sobrepeso y obesidad. Casi 7, 68% de la población, 7 de cada 10. Y en los niños es casi un 5 de cada 10. Estamos ahí, viste, con los números. La verdad es que también es una epidemia. Ahora que estamos hablando mucho de este tema y que son términos que se escuchan con más frecuencia. La obesidad en el mundo es una epidemia y claramente se necesitan políticas públicas que acompañen, que regulen, que ayuden, porque es una cuestión solamente de que la gente en su casa haga cambios. También es una cuestión de acceso, es una cuestión económica, es una cuestión de cultura y de costumbres. Al ser multifactorial tiene que ser tratada integralmente. Nosotros en casa tenemos una responsabilidad, pero también me parece que las instituciones y quienes nos representan deben ayudar a que el medio ambiente sea más seguro. Claro, claro. ¿Por qué recomendás tanto la dieta cetogénica, cetogénica, cetogénica? No, no, yo no la recomiendo, ¿eh? Yo no la recomiendo en lo absoluto. No, 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 no. No. Bueno, sí me preguntaron hace poco qué opinaba y conté de qué se trataba, eso sí, pero yo no recomiendo, a ver, ningún tipo de dieta que tenga un principio y un final, porque es difícil de sostener en el tiempo. Claro. Si vos, en vez de, claro, en vez de, a ver, seguir una dieta, una dieta X, llamémosle cetogénica, la de la luna, la del cualquiera, vos la empiezas y termina en un final, seguramente vas a aumentar después de peso, porque no cambiaste tus costumbres, no cambiaste tu forma de comer. Pero pregunto una cosa, como concepto, disminuir los hidratos de carbono para dejar que el organismo queme, que busque los cuerpos cetónicos, es decir, al no darle hidratos de carbono que empiece a quemar su propio tejido adiposo, está bueno. Para mantener las funciones cerebrales y las funciones corporales en general. Está bueno si va acompañado, obviamente, de un médico, que controle, porque no es una situación deseable para el cuerpo, digamos. A veces cuando no se queman, obviamente, como decíamos recién, cuando no se utiliza la glucosa, se ponen en actividad otras sustancias para que el cuerpo oxide, para obtener energía. Puede ser músculo también, ¿no? El que perdamos, puede ser hueso. Entonces, me parece que no es una dieta para cualquiera, bajarte de internet y ponértela a hacer. Si sos enfermo renal, por ejemplo, no la podés hacer. Si tenés algunas complicaciones de salud tampoco. Es para cierto tipo de personas por X cantidad de tiempo y siempre acompañada por un médico. Pero más allá de eso, digo, a lo que voy es a que si vos vas a hacer, por ejemplo, este tipo de dieta y la vas a hacer por tres meses, ponle, seguramente vas a bajar de peso. Cualquier restricción calórica te va a hacer bajar de peso. El tema es, ¿qué pasa cuando lo dejamos? Si no cambiamos nuestra forma de comer, nuestros hábitos, nuestra relación con la comida, si comemos más emocionalmente, si elegimos picotear cuando estamos ansiosos y nerviosos. Son algunas costumbres y algunos hábitos que para poder cambiarlos y que sean un poco más saludables lleva tiempo, lleva paciencia, lleva esfuerzo, pero cuando lo conseguimos hacemos un cambio total y de por vida. Que a eso se apunta, ¿no? Pero explica, porque hay mucha gente que no lo sabe, ¿en qué se basa la dieta cetogénica? Es un tipo de dieta alta, más en grasa saludable, sin proteína y casi con muy poquitos hidratos del carbono. Como que se da vuelta a lo que llamábamos antes la pirámide, que los cereales están en la base, acá están al revés. Sería como dar la vuelta. Entonces comienza a lo mejor mucha más palta, carne. Claro, estas cosas que salen así, son modas, alguien la inventó, la probó en él y la aconseja. ¿Cómo surge esto, estas modas? La dieta cetogénica se viene usando hace mucho tiempo para tratar algún tipo de enfermedades, como por ejemplo el autismo. Las convulsiones, la epilepsia. Las convulsiones, la epilepsia también, sí, con muy buenos resultados. Dietas de moda hay todo el tiempo. Viste que, no sé, yo desde que soy chica que escucho diferentes, estuvo la Atkins, estuvo... Bueno, en algún momento había dietas muy raras, la de... Había una que proponía comer gorgojos porque después decía que se comían los nutrientes. O sea, cualquier cosa escuchamos todo el tiempo. Y hoy estamos un poco... Sí, con las redes sociales estamos en la era de la posverdad, podríamos decir, ¿no? En la que a lo mejor cualquier persona puede escribir y llegar a todo el mundo con mucha facilidad, sin ningún sustento científico. Y además ver si es sano para cada uno, la que vos hablás siempre, Marce, la Keto. ¿Es la cetogénica? Es la misma. Sí. Es la misma. Keto es la abreviación de cetogénica. A mí me da resultado porque la comida que me ofrece, a mí me gusta. A mí comer una pinaca con un poquito de queso rallado y tuco y ponerle queso mantecoso, a mí me fascina. Claro, claro. Pero por el tipo de alimentación, a mí me encanta la palta. Y a lo mejor en una dieta de otro tipo no te dan la palta. Me encanta la palta, me encantan los frutos secos, me encanta ponerle la ensalada a frutos secos. Es decir, a mí me vino bárbara. Pero bueno, reconozco como todo, es una motivación personal. Cada uno tiene que adaptar al momento que está viviendo, al momento que tiene la motivación, porque no es tan fácil. Si no, fuéramos todos flacos. En realidad es una cosa muy difícil. En cuanto al sobrepeso y la obesidad estamos hablando, ¿no? Yo no hablo de unos kilos extra que a lo mejor también son importantes porque afectan a la autoestima, las personas quieren bajarlos para sentirse mejor. Pero con respecto al sobrepeso y la obesidad, son enfermedades que no dependen de la voluntad de la persona. Hay muchas cuestiones biológicas, fisiológicas que suceden, por lo cual no van a depender de que, viste que la típica se dice, bueno, pero ¿por qué no come menos? Que cierre la boca, que largue los postres. No es una cuestión de voluntad, es una enfermedad multicausal que como tal tiene que ser tratada integralmente. El plan alimentario, la actividad física, la relación con la comida y en el caso que amerite el tratamiento médico, digamos. Esos son como los cuatro ejes del tratamiento de la obesidad. La obesidad. Rami, ¿y qué edulcorante recomendás? Porque viste que hay gente que te dice, no, no, tomes, te puede hacer daño, toma este otro. Y como han surgido en el mercado, desde los que sirven para cocinar a toda enorme abanico de variedad, ¿cuál recomendás vos? Y yo recomiendo siempre los que son más naturales, como por ejemplo la stevia, que al principio tenía un sabor medio raro, pero lo fueron mejorando bastante. Sí, sí, viste. A mí al principio no me gustaba, ahora me gusta un poco más, lo fueron mejorando. Hay muchas marcas, es accesible, es apto para cocinar y es un producto natural. ¿Y qué opinás del eritritol? ¿Cómo? ¿Qué opinás del eritritol? Sí, es otro tipo de edulcorante, no tan común, pero no, podés utilizarlo, sí, sí, no es artificial, digamos, es uno de los más naturales, pero podés utilizarlo, sí, 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 también. No es tan común, no se consigue tan fácilmente, capaz que la stevia lo conseguís. Sí, hay que pedirlo, sí, hay que pedirlo, pero yo por ejemplo, a mí me encanta con, sí, con un poquito, mirá, y con un poquito de queso ricota mezclado con queso crema, un poquito de eritritol y estrato de vainilla, me hago unos cheesecake que me encantan, me los pongo en postulisitos y ya con eso estoy bárbara. Por eso te digo, hay cosas que a mí me gustan comer dentro de la dieta keto, que me dan satisfacción, por eso la puedo hacer. No, pero está muy bien, yo lo que me refiero es que a lo mejor, viste, a veces lo que le sirve a una persona no le sirve a otra, por eso siempre está bueno consultar con un profesional antes de hacer cualquier cambio, digo. Por supuesto. Adriana. Sí, entonces, ¿cuál sería el consejo o, digamos, la fórmula para mantenernos siempre en un buen peso sin tener que llegar a las dietas? Bueno, evidentemente las dietas no es la solución para la obesidad, pero. No vive con la obesidad, no, no. ¿Eh? Claro. Uno no puede vivir en dieta. No, ¿qué tenemos que hacer? No, no. ¿Qué tenemos que cambiar? Las porciones, los horarios, porque también te dicen, no, no comas 8 veces por día, come 4, come 6, ¿qué nos decís vos? Claro. Mira, primero no volvernos locos ni obsesionarnos, ¿sí? Tratar de hacer lo mejor que uno puede dentro de sus posibilidades en cuanto a su alimentación. Todas las familias quieren lo mejor para sus hijos, para sus maridos, así que no volverse locos con eso, porque hay mucha información. Entonces, la gente se pone como nerviosa y obsesiva. Tratar de organizar en 4 comidas, ¿sí? 4 ingestas durante el día, para que de alguna manera no hagamos porciones tan grandes cuando llegamos a la otra comida. Si yo empiezo a saltear, se produce lo que es un descontrol alimentario, porque seguramente voy a llegar con mucha hambre al almuerzo o a la cena, y ahí es donde como más, picoteo más y demás. Después tratar de comer lo más natural que cada uno pueda. Más natural me refiero, lo que tenemos a la alcance de la mano, más fruta, más verdura, más legumbres. Las legumbres son súper nutritivas, son accesibles, son rendidoras. Entonces, en eso, entonces uno por ahí no tiene tiempo, o las mujeres en su casa, cocinar para los chicos, cocinar para ellos. Sí, una comida. No, no es fácil. No, yo tengo dos y es re difícil, pero me parece que vale la pena que por lo menos te vean a vos comerlo, porque muchas veces los papás decimos, bueno, toma agua, yo estoy tomando gaseosa. Entonces también, enseñar con el ejemplo, o dejar arriba de la mesa una frutera con la fruta lista para consumir. Entonces ellos van jugando, y capaz en vez de manotear una galletita, agarran una manzana, o una banana. Cosas sencillas. Sí, no complicarse. Romy, tenés dos hijitas, ¿no? ¿No te gustaría que lo bebes? No. No, no, ¿sabés qué? En algún momento lo hemos hablado, pero ya siento que no tengo esa energía que tenía hace 27 años cuando tuve a las nenas. Pero tenés el amor, ¿viste? Todo eso cambia. Sí, sí. Te casaste, participaron, les daste seguro del amor, porque te volvías a quitar. Totalmente. Sos muy joven, sos muy joven y podés trabajar como hemos hecho todas y tener tu bebé, tenés las condiciones. Me estás convenciendo, pará. Me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría porque me da la sensación de que sería un broche lindo en tu matrimonio, que fue todo un desafío, porque Jorge decidir casarse, también él, ¿no? Entonces vos... Volver a apostar. Volver a apostar la vida, no, no, no fue una decisión la de ustedes de un día para otro, pero me decís que lo pensé en tu momento, está buenísimo, está buenísimo. No, no, y además ensamblar las familias, ¿viste? Es todo un tema. No, no, para nada. Vos tuviste que seducir un mundo femenino importante. Sí, sí, la verdad que sí, no te lo voy a negar, no es fácil. Creo que nos ayudó mucho la diferencia de edad entre las nenas, las mías son muy chicas, las de Jorge ya son más grandes. Entonces se armó como una cuestión de complicidad ahí entre ellas, ¿viste? De juegos y de... Creo que eso nos ayudó, no sé qué hubiera pasado si eran las cuatro de la misma edad. Creo que se mataban. Olvidate, olvidate, olvidate. Eso ayudó bastante y después, nada, desde el amor intentamos dejar fluir. No tratar de presionar nosotros para que las cosas, ¿viste? Avancen o que se conozcan o que... Nada, como que respetamos los tiempos de todas. ¿Vos estás en la tele ahora, Romy? No, ahora no. Estuve hasta hace poco con Mariano Pelufo, pero la verdad que con el tema de la pandemia, las nenas en casa y demás, no pude seguir con el programa todos los días. Sigo trabajando desde casa en otros proyectos, pero se me complicaba el tema de ir a la tele todos los días con las nenas acá, la pandemia y demás. La verdad que es un amor de persona. ¿Vos lo ves a Jorge por televisión? Hay días que sí y días que no, depende. Generalmente a esa hora estoy trabajando. Sí, 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 bastante. Estaba segura, segura. Muchísimo. Segura, 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 porque Jorge ha sido, yo encuentro que Jorge ha cambiado mucho, mucho. No sé si es influencia tuya, no sé si el Jorge, que todo el mundo le temía y no sé por qué, pero era un tipo que iba muy al frente con ciertas cosas, con la familia, con una cantidad de cosas. Él ha cambiado, gracias, él ha cambiado mucho su actitud y siempre, te lo juro y te lo confieso ahora a través de la cámara, que siempre pensé que había un como manto de amor tuyo. Decirle, pará, pará. Yo lo vivo en carne propia. Jorge fue un archi enemigo de mi familia y ahora, ante nuestra sorpresa, que lo comentamos, habla bien de mi madre, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, yo encima los quiero a todos. Son pan de Juana yo encima. Y para terminar esto, para no meterte a vos en otros temas que no sean lo tuyo, pero bueno, vos sos un personaje público, yo encuentro que Jorge ya está para esto, él tendría que irse a otro tipo de periodismo. Me parece que... Yo le digo lo mismo. Ah, mira, ¿viste? Yo creo que su evolución es para otro lado, pero no con el... Bueno, ¿no intentó ir a hacer un programa político? Sí, en un momento sí, en un momento tuvo, sí, sí. Yo creo que es una cuestión, viste, de madurez. Yo trato de no meterme en sus decisiones, pero sí lo acompaño, claramente, me consulta, le doy mi opinión, pero después, bueno, el que toma las decisiones, lo mismo pasa conmigo, nos acompañamos un montón, pero somos independientes. Pero creo que... Sí, que está yendo para un lado de madurez que está bueno, que me gusta. Sí, es un hombre inteligente, que se ha llenado de enemigos en la vida, de amigos también, que, viste, entonces uno a veces en la vida, cuando ya está más grande, decir, yo no quiero sumar enemigos, ¿para qué voy a sumar enemigos? No, tranquila, pero estoy segura que él haría un periodismo de actualidad fuera, y sacar la cosa muchas veces sarcástica del ambiente, y me parece que hay una evolución muy notoria en eso, lo que quiero decir, a favor. Se lo voy a contar. No le va a importar, pero no importa. Sí, también, también. Escuchame, el cambio de look también tuviste vos que ver. Porque está mucho más buen mozo. Ahí está, ahí está. ¿Me escuchaste? Sí. ¿Cómo? ¿La escuchaste, Adri? No, no escuché. No, no, porque se congeló. El cambio de look de él también es muy favorable, está mucho más buen mozo, más delgado, como los dioses, no sé, está muy, muy refinado, y como muy a la moda también. ¿Vos tuviste que ver? No, ahí la verdad, nada que ver, al contrario, no sé, no, yo no sé nada de eso. Él tiene buen gusto para esas cosas, tiene su vestuarista, que lo ayuda, Connie, así que yo lo único que le digo es si me gusta o no. Capaz, justo prendo y le digo, ese color te queda lindo. La barba le queda bien. Jorge es un hombre que tiene una buena vejez física. Va siendo mayor, la palabra vejez por ahí no es agradable, pero no importa. Hay mujeres también que saben llevar la vida de otra manera y otra... Estoy segura que lo alimentás mucho mejor, Romy. Eso seguro, eso seguro, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, ahí sí, lo tengo cortito porque es una cuestión de salud, ¿viste? No soy obsesiva, pero trato de que todos comamos sanos. Claro, lo que más con otras cosas, no con la comida. Claro. Y con las chicas te llevas bien. Sí, sí, súper bien. La verdad que, nada, fue un proceso de conocernos, de armar la familia. Comparto diferentes cosas con cada una, pero la verdad que sí, nos llevamos bárbaro. Por suerte y gracias a Dios nos llevamos bien. Eso es muy, eso te facilita la vida y la paz. Sí, sería muy difícil si no, sí. Sí, sí, como todo, ¿viste? Y cuando hay mujeres de mucho carácter, mucho más, mucho más. Sí. Pero yo compartí muchos años con Jorge en América y, bueno, ¿viste? Me encanta decir esto y decírtelo a vos. Siempre te lo quería decir, pero nunca, nunca es la primera vez que te lo digo porque hemos hecho muchas notas. Sí, es verdad. Nunca quise mezclar una cosa con otra. No hay ningún problema. Es mi familia, así que está todo bien. Claro que es tu familia. Bueno, Romy, gracias. Bueno, un gustazo. Te vamos a ir consultando cada tanto cosas de alimentación y todo eso que a la gente le encanta. Ahora, sos muy confiable, tenés mucha credibilidad y eso es muy importante siendo quien sos, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Me sentí muy cómoda. Saludos a tu familia. Gracias, mi vida. Un beso. Chau, chicas. Chau, chau. Ah.